Halo Infinity o Halo 6 como quieran llamarlo y lo que nos topamos aquí es la hostia la campaña la tienes que comprar, tienes que pagar dependiendo de tu país varía el precio pero la sorpresa lanzaron el PVP de manera gratuita por Steam y pues aquí estamos vamos a darle creo que este es modo asesino ok, esto es el modo asesino, así es el equipo que combuste 50 en fuertes gana así que vamos a darle pues señores las mecánicas son simples yo he modificado algunas trocitas del del juego porque estaba más acostumbrado a jugarlo como en los anteriores por ejemplo la bomba la tiras con el gatillo derecho el zoom es presionando aquí me encanta que tenga el modo barrido sprint barrer genial genial bueno yo me muero pero él él no y pues tiene un sistema de clasificaciones no sé que tan bueno esté pero pues ahí vamos creciendo en el sistema de clasificaciones ahora vamos descubriendo como está y pues esto es esto es hail una carnicería en modo pvp donde nobs contra pros se enfrentan nunca falta un chino japonés coreano ahí jugando de manera random que te complica la victoria pero nada que un veterano no pueda sacar sacar adelante quédate amigo quizá por mi falta de wow de esta arma está genial se me complica un poquito diferenciar de amigos y enemigos y prácticamente el radar ni lo veo pero ya mirada poco a poco listo eliminado si está genial listo 1 2 menos ganaste liderato claro como un buen veterano de halo munición baja 4 balas esta arma me está encantando se acabó ¿dónde está? sé que estás por aquí maldito ok lo eliminé ah esto es un aliado esto es un aliado pues te van apareciendo armas aquí como puedes ver que las puedes usar no todas son buenas no todas están buenas pero la empresa que agarra no me gusta no sirve para nada ok me morí pero me lo llevé a la tumba desde la tumba genial y pues esto es lo divertido de halo la dinámica es muerte tras muerte tras muerte pero así como te mueres te puedes llevar a otro contigo rayos 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 no me esperé este no vi el radar veo estar nojito al radar me desacostumbré mucho desde cielo 13 a usar el radar ya no era tan preciso propulsores adquiridos esto es genial propulsores igual está el que usa jefe maestro en la campaña donde como que se agarra para hacer pacor rayos las granadas ya no son tan potentes como antiguamente a ver como va el marcador muy bien granadas de plasma adquiridas pero por poco creo acá hay dos aclarados car carbonizador en que me a Ah, rayos, rayos, rayos La verdad si afecta un poco el internet Se tira a la guerra del juego y eso hace que la precisión disminuya Me imagino que por la zona de este juego está tanto para consolas como para computadoras O sea, yo estoy jugando así como puede que esté jugando contra gente Contra gente que esté desde una consola También estoy jugando con gente que está jugando en PC, está genial Me encanta eso porque aumenta la cantidad de personas que pueden jugarlo Y a la vez más personas aumenta la dificultad del juego Y a la vez mayor dificultad hay más dificultad No puedo creerlo Rayos A ver, vamos Vamos Perdiendo por tres, venga, vamos a sacar esos tres de diferencia Que quedaron los fúmidos No, me parece haber alguien aquí Si estás imbécil Se murió Ahí vienen sus pompas, vamos a Vamos a recibirlos Oh, tengo alguien en la espalda Me encantan esos profundadores Bien Oh, equipo enemigo, joder Carbonizador en camino Me parece que sintieron eso Carbonizador disponible Venga, venga, venga Double kill Venga, venga Sí la ganamos Sí la ganamos, señores Ánimo, ánimo Venga, venga Venga, vamos arriba Tres más y se acabó Vamos Ese double kill nos sacó adelante Venga Ahí está, no sirve No está, maldito Ah, rayo Rayo láser Viento, señores Y así Uh, se celebra la victoria No sé cuál soy yo Creo que soy el de la derecha Está genial, eh Está genial Es todo lo que en Halo esperamos La versatilidad de las habilidades El manejo de la cámara Las armas Puedes jugar De hecho en equipos De cuatro Amigos Una joya este juego Y muy feliz de jugarlo Aunque de manera gratuita Sobre todo Pues trae el pase Bueno, copiaron la mecánica De muchos otros shooters Actuales Te lo venden gratis Pero te ponen un pase de batalla Para que puedas comprarlo Y al comprarlo Este Mate a 13 Molí nueve veces Puedes analizar el equipo Los compañeros Cuántos mataron La puntuación final Yo fui el segundo Más fuerte De equipo Este No sé qué pedo Creo que abandonó De los enemigos Hubo tres equilibrados De hecho eran más Joder Uno Bueno, yo creo que Estos que se quedan en cero Es porque abandonaron No eran La verdad No sabía decirles Porque ya detecté Que hay bots en el juego Y está bien En cierta forma Más de que las esperas Sean más cortas Yo me imagino Que igual Conforme vas ascendiendo En la clasificación Va aumentando La dificultad De los enemigos Y van disminuyendo Los bots Como pasa en PUP Como pasa En Free Fire Y en otros juegos Así que Si adoras Y luego Adoras Las cinemáticas Si adoras La mecánica De las batallas Que tiene distintos Modos de PvP Control a bandera Control de zonas Etcétera 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 Te espero en este juego Agrégame Y jugaremos juntos Sin más que añadir El mod Es lo que trae El pase de batalla Los planos de nivel 1 Y a pronto Nivel 2 De manera gratuita Este puedes ir consiguiendo Lo que dice gratis Yo solo quiero cambiar El color A mi personaje Conforme avanza Después más cosas Vas obteniendo Esto que es Ah Es el arma Creo Y pues a medida De que avances En el pase de batalla Aumenta Los logos World Warfare Vamos a ver Que hay Que es esto Ah Una literatura Que es esto Ah Una literatura Que es esto Ah Genial Vamos a ver Si Que hay Al final De las recompensas Del pase de batalla Hay animaciones Igual Cuando mueres Y toda la cosa Vamos a ver Que hay Nivel máximo Ah Miren este Las sombreras De fuego Oh Está genial Este casco El casco De fuego Un casco DST Y el final Es Como Hermoso Saiyajin Ah Mira Deja Huellas Wow Que Chulada Que Belleza Yo Con que me Consigue Hasta Estoy Feliz Quiero Dejar Mi Personaje Completamente De este color Aún Dos Te tendré Pronto Te tendré Los desafíos Aquí están Tum 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 Y pues Aquí están El pase de batalla Cuanto te lo quieres Comprar No he visto Ni cuánto Pasará No planeo Comprarlo Pero Si tú Tienes Están Tus posibilidades Hazlo Apoyas A los creadores Mejor al juego Yo no estoy en contra De la gente Que paga Al contrario Esas Hacen que los juegos Duren más Y pues Eso es todo Hasta aquí Llegamos Con Halo Infinite Con Modo Multiplayer Completamente En español En Steam Muy 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 Versátil Muy divertido Pruebenlo Amigos Sé que les va a encantar Esto es todo Y hasta luego